Los Campesinos de mi Tierra 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 Juando harán la tierra y se cuerdan Para ti, como va el bebé Urán, para los líderes, los llamókis Y estaban los cebollos de alz Rayo Mosa dorada Salud para los cebollos Panazón de los tambores Y hallé en este grito de entusiasmo Mosa dorada Pelep Lepe Jpe Jane Epe Jaime Epe Jaime Epe Jaime Epe Konstna Epe Jaime Epe Jaime Zara Eh 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 Miren que sabroso mi canal, el divancito Echale el sabor ¡Ajó! Ellas son las clásicas de siempre ¡No te rompas la cabeza! ¡No te rompas la cabeza! ¡Páñale agarreta! ¡Páquena sí! ¡Páñale que sabor papá! ¡Páñate la tortuga, el chorro, el color de los artistas! ¿DJ Mayil? ¡Directamente desde Ciudad Mesa, México! A tomar el bille de Casitas Arenal La máquina de su cola ¡Para todos las manos, Cabo Sousa! ¿Quién lo está en Sibos? ¡Quién es el JJ! ¡JJ! ¡A huevo y más a huevo! ¡Desde la Franca City! ¿El día de las qué? ¡De las pijas! ¡El Chiquimarco! ¡Uy! ¡A la maijada de la China que yo está bailando! ¡A ver si no se despegó! ¡A la China! ¡Pá mi canal de Papayí! ¡Cantan así los hombres de mi tierra! ¡Buenas cinco de mayo! ¡Cantan la tierra y se acuerdan de su amada! ¡Depende la cigonera! ¡Viva la mamá! ¡Ao! ¡Y en este grito de entusiasmo a su adorada! ¡Buran amor! ¡Al son de los tambores! ¡Y en este grito de entusiasmo a su adorada! Epe, jepe, ja! ¡Jepe, ja! ¡Jepe, ja! ¡Juumpita! ¡Jepe, jepe, ja! ¡No te duermen! ¡Jepe, jepe, 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 ja! Es el cachillo que me gusta, es el llamado Palosamos en la calle con la voz del procesador El Roy, Gordo, Los Venados El Chima, el Chacar y el Estepito Y yo pienso a batizarar el tic-tic Hasta el cielo, allá en el cielo Alecito Sigue salido el panel, sigue salido el panel Adán de Ariel, el cable, Lolita, Robert Llaman a la familia a tránsito ¡Sabroso! Ay, que imagina, son unidos y con él ¡Mira, mira! ¡Es Wendinare! ¡Es Wendinare! ¡Es Wendinare! ¡Es Wendinare! ¡Es Wendinare! Sí, los hombres de mi tierra Cuando ahora está aquí nací Se acuerdan de su amor ¡Mabinillo el pomo! ¡Uran amor! Canción de los tambores ¡Y en Chicanal el mono! ¡Esto es siempre más adorada! ¡Ajá! ¡Uran amor! Canción de los tambores ¡Azá, mi caray, el niti! Y este grito Dejadlo pasar ¡Es Wendinare! 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 Acaba de salir de cana Viene del bordo su chata Todas vienen de beige ¡Ajá! ¡Qué mal! ¡Mira qué bonito suena mi cubia! ¡Ajá! El sincero de la vaca El sincero de la vaca Un simonazo para el medio de las trancas Hoy mañana y siempre Y toda la pinche perra tira ¡Simonez y Rolly Mitch! ¡Adiós!